Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y abro y solamente paellera. ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llega más el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡N.: ¡Llega hasta la memoria! ¡Llega más el agua del restaurante! ¡Había esa casa! ¡Llega más el agua! No, 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 no